Música Según estima la Organización Mundial de la Salud, entre el 60 y el 90% de los escolares tiene caries, una de las enfermedades más frecuentes entre la población infantil. Lo primero, siempre revisiones dentales, como hemos visto antes, es muy importante porque los niños tienen caries y un mensaje muy importante para la gente es que los dientes de leche se tienen que tratar. Hay una cultura, por así decir, que como el diente de leche se va a caer, no se trata. Y eso es un error enorme porque el diente de leche, si está con caries, esas caries van a pasar las bacterias al diente definitivo en el proceso de edades en el cual se está formando el germen. Con lo cual, el diente definitivo puede salir con una malformación o puede salir afectado. Por lo tanto, es de lógica, si el diente de leche se va a caer en dos semanas, no. Pero si se va a caer en un periodo de meses, hay que empastarlo. ¿Cómo se previene? Última limpieza dental nocturna, obligada. Es decir, los niños cuando se vayan a la cama tienen que irse con los dientes limpios. ¿Por qué? Porque durante la noche disminuye mucho la secreción de saliva, que es un protector contra la caries, entre comillas, pero evidentemente por la noche es donde atacan malas bacterias. Por lo tanto, es muy importante que en esa fase, por la noche, los dientes estén limpitos. Revisiones frecuentes y, hombre, lo ideal sería, evidentemente van a seguir comiendo chuches, porque no hay ningún niño que no le guste las chuches, pero si podemos hacer que luego se cepillen los dientes, pues mucho mejor. Nada de biberones impregnados en miel, chupetes impregnados en miel, y también mucho cuidado con las bebidas azucaradas tipo Coca-Cola, que a los niños les gusta mucho, de todas las edades, y, bueno, pues bebidas con mucho contenido en azúcar. ¡Gracias!